¡Suscríbete al canal! Y que hoy mismo lo han actualizado con la mayor actualización del juego hasta la fecha, Open World Update. Como dice el desarrollador, le han hecho un lavado de cara total. El juego anteriormente era un survival horror de la vieja escuela, tipo Resident Evil, en el que íbamos por edificios, abriendo puertas, cada vez que pasábamos por una puerta tenía pantalla de carga. Y ahora supuestamente, o en teoría, es un Open World, o sea, sandbox mundo abierto. Vamos a ver, yo no lo he probado. Como podéis ver aquí, es la versión 0.150, con fecha 8 del 3, recién salidita del horno hace dos horitas. El juego, para la gente que no lo conozca, es multijugador, free to play, está en español, y admite hasta 32 jugadores y tiene también PvP. Hay zonas con PvP, como podemos ver aquí, en Killing Grounds, un área del mapa, ahora mismo es PvP, zona PvP. Así que nada chicos, vamos a ver el juego. Yo tenía mi personaje, porque yo lo jugué en su día cuando salió, y llegué a nivel 3, tampoco lo metí muchas horas, ya habéis visto que me quedé con nivel 3. Hay ahora mismo 1.338 jugadores jugando en línea. Y nada, vamos a jugar personaje, borrar personaje, 9 personajes. Bueno, tenemos una pistolita, vamos a crear un nuevo personaje para la gente que no conozca el juego. Y así, pues bueno, empezamos de cero, ¿vale? Hombre, piel pálido, a ver, leve, medio, bueno, pues vamos a ponerle leve, no, pálido, cara, a ver qué tipo de caras hay, porque yo ya no recuerdo muy bien el juego. Bueno, pues nos vamos a quedar con esta, con la D, el pelo cortito, así, pelo color rubio, podemos poner barba también, un poco de barba, a ver, espeso, venga, así, con barba. ¿Y esto qué es? Grande. Ah, la barba, vale, vale. Esto es lo mismo, ¿no? La barba. Barba espeso, grande espeso, bueno, vale. Y vamos a poner aquí el nombre, supongo que si pongo Zappingol ya estará cogido, ¿no? Era, a ver. Este nombre ya está en uso. Vale, vamos a poner Zappingol YouTube, por ejemplo, crear personaje. Y ahí estamos creando el personaje. En la página de Steam el desarrollador comenta que el juego ha sufrido un cambio masivo, ¿eh? Ha tenido que rehacer el código completo del juego para poder convertir el juego en survival horror, un poco lineal como tenía el juego, a un open world, ¿eh? Un sandbox mundo abierto. Veremos, veremos a ver cómo ha quedado la cosa. Bueno, chicos, me tuve que salir del juego, reiniciar el Steam, ya que habían pasado como 4 o 5 minutos y todavía no entraba el juego al servidor. He leído en Steam que a lo mejor la primera vez cuando se actualiza el juego había que cerrar el Steam también, el juego, y el Steam. Y volver a reiniciar Steam para que el juego entrase al servidor. Vamos a ver si es por eso. Entonces, bueno, me vuelvo a coger el mismo personaje. Vamos a dar aquí a jugar personaje, ¿verdad? Y vamos a ver si ahora entra en el servidor. Por cierto, está bien en el servidor de Europa. Pues sí. Ahora sí que va bien. Y no ha tardado ni 10 segundos, ¿vale? Bueno, estamos aquí con una especie de lobby, ¿no? Donde están todos los players. Yo no recuerdo si el juego... Bueno, tenemos una pistola. Yo no recuerdo si el juego tenía tercera persona o se veía así en primera persona. Entonces el juego es en primera persona. Yo no recordaba... Ah, no, no, es en tercera, es en tercera. Vale, es en tercera. A ver. O igual le he dado alguna tecla y se ha puesto... Sí, es en tercera, vale. Como los Resident Evil, ¿no? Entonces, bueno... Está entrando la gente aquí en el lobby. Bueno, de FPS va bien para ver mucha gente aquí, ¿no? A 60 FPS. Lo tengo limitado a 60. Y abrir puerta a la E. No sé por dónde tengo que salir. No sé qué... A ver este cofre que hay aquí. Cofre de madera. Abrir cofre. Cofre de cuenta. 0 de 40. No tiene nada. ¿No? Sí. Este es mi inventario. Vale. Pero lo que yo no sé es si guardo cosas y me lo pueden robar otros jugadores. O no me lo pueden robar. Bueno, pues nada. Vamos a salir de aquí y vamos a ver qué nos encontramos, chicos. Espera, vamos por la otra puerta mejor. A ver. Porque supuestamente... Es que hay aquí salida. Vamos a ir por esta puerta de aquí. A ver qué salida. Vale. Su auto. Esto me parece que era para hacer viaje rápido. Usar vehículo. Pero, bueno. Supuestamente ahora esto es un sandbox. Vamos a darle a la M. Y a ver dónde nos encontramos. Buah, aquí me ha bajado 30 FPS, ¿eh? Mucho zombie, ¿eh? Mucho zombie por aquí. Vamos a ver, entonces. Si vamos por una zona donde haya menos zombies. Porque... Ha pasado de 60 FPS a 28 FPS. Esa zona. Esa es en un área donde hay muchos jugadores, muchos zombies. ¿Qué pasa, pero qué pasa, que son inmortales los zombies, o qué? Buah, esto es inmunición, ¿eh? No, no. Esto es inmunición, chico. Bueno, por lo visto, ahora el mapa. Podemos cruzar cementerios, por bosques. Entonces, al ser sandbox en un mundo abierto, pues podemos, creo, pues a ver, entrar en cualquier edificio de estos. A ver. A ver, vamos a ver. No. ¿Por qué me pone abajo 0 de 52? O sea, que tienen 52 balas, ¿o qué? Vamos a abrir el inventario. 52 balas. ¿Por qué no... No me las recarga? ¿Por qué no se puede hacer? Bien. Vale, lo que no sé es dónde ir. Vamos a ir a alguna zona por aquí, que no haya muchos zombies. Y, mira, hogar o conor. Lo que me gustaría, pues, es eso. Salir un poco por el mapa y ver, a ver, en qué consiste esto del open world. Supuestamente, sandbox en un mundo abierto. Pero, a ver, yo soy este de aquí. Siguiente ataque a los puertos en una hora, nos pone aquí. Departamento de policía. Pues, igual vamos allí, ¿no? A ver si encontramos una escopeta. Después, también, otra cosa que no sé es si el juego va a ser siempre de noche. Yo recuerdo que la otra vez, bueno, antes de que lo actualizasen, siempre era de noche. Estaría bueno, si es sandbox en mundo abierto, que el juego tenga ciclo día y noche. Creo que no han puesto nada de eso. Salimos aquí de noche lloviendo. Supongo que será entonces... No sé si los coches se podían bukear. Ya os digo que yo lo jugué cuando salió y llegué, como visteis, a nivel 3. Tampoco jugué mucho. El juego no está mal, ¿eh? Para jugar un rato y tal, está... Pero, bueno, ahora que está en... Ahora que lo han actualizado con esta actualización de open world. Veremos si el juego gusta más. Hay gente ahí de nivel 29, nivel 6. Sí, yo soy este de aquí, ¿eh? Soy este de aquí. Pues voy a intentar ir a la izquierda. A ver, espera, si me meto así para aquí... Por esta zona, por la derecha. Vale, sí. Yo soy... Esta flechita que tenemos aquí, ¿vale? Voy a intentar ir hacia la izquierda, ¿no? A ver, lo que... El mapa abarca toda esta zona. Y vamos a ir hacia la izquierda. A ver si podemos salir del mapa y a ver a dónde nos lleva esto. Supuestamente han quitado las pantallas de carga. Y vamos a recargar el arma. Hay que dejar la R pulsada. A ver. Sí, sí, por aquí seguimos avanzando. Aquí hay un parque. Ahí tenemos un zombie. Vamos a lutearlo. Kit de quemadura. Vamos a tomarlo. Y vamos a seguir avanzando. A ver si salimos de este área que se ve en el mapa. También creo que han agregado como 4 o 5 zombies nuevos. La verdad es que en el juego los zombies están muy bien hechos, ¿eh? Hay que reconocer que los zombies están muy bien hechos. Se mueven, además, como bastante realistas, ¿no? Como hemos visto en películas. Y la verdad es que sí. Que gráficamente el juego luce bastante bien. Porque hemos visto por ahí, ya habéis visto, los juegos que hemos subido al canal. En juegos que los zombies en muchos, en muchos, dejan mucho que desear, ¿eh? En muchos juegos. Pero aquí la verdad es que sí se ven bastante bien los zombies, ¿eh? Ahora vamos a abrir el mapa, chicos. Vamos a recargar el arma. Cuidado, cuidado, aquí a la derecha. Y creo que estas zonas, antes de la actualización, por aquí no se podía ir. Por lo que veo, como dice el desarrollador, sí... Se han incluido, pues, zonas de boscosas, cementerios... Aquí tenemos una casa. Vamos a abrir el mapa. ¿Veis por dónde ando, chicos? Por esta zona de por aquí. Esto es la ciudad. Entonces vamos a seguir... Vamos a seguir en la dirección que íbamos. Alejarnos lo máximo posible de la ciudad. Aquí los EGPS ya se han estabilizado a 60. Comienzas con un arma cuerpo a cuerpo. Usa la rueda del ratón. Para cambiar de arma. Bueno, pero... Ah, bueno, tenemos un arma melee también. Quiero alejarme lo máximo de la ciudad. Y ver si el mapa tiene un borde. O sea, un límite o es infinito. Yo soy... Esta flechita de aquí. Y bueno, parece que nos estamos llegando aquí al borde. Vamos a ver... Cuando lleguemos al borde... ¿Qué es lo que ocurre? Vale, pues que parece que hay como una especie de muros donde no podemos salir. O sea, que el tamaño del mapa... Ya lo veis. El tamaño del mapa es todo esto. La ciudad. Y lo que es alrededor de... De la ciudad. Hay unos muros donde no podemos salir. Pero bueno... Por lo visto... Esto antes no era así. Antes había pantallas de carga para pasar de un edificio a otro. Nos vamos a meter en un edificio. A ver si han quitado las pantallas de carga. Vamos a usar un poco el arma melee también. Estoy escuchando aquí un zombi arrastrándose. ¿O qué? Oye, ahí hay un helicóptero. Y aquí hay un tractor. Vamos a ver si se puede lootear esto. Vamos a hacer el helicóptero. Vale, vale, vale. ¡Hostia, esto me lo dio! Cuidado, eh. Se nos ha llenado esto de zombis. Vamos a ver si encontramos algo por aquí por el helicóptero. Por aquí la verdad es que va bien. Va fluido. Pero la zona inicial... La zona que era de PvP... Madre mía. Vale. Este helicóptero parece que no tiene nada. Pues estas zonas, estos helicópteros y todas estas cosas creo que... Anteriormente no estaban al... Haber actualizado ahora Open World. Vale, aquí hay unas ruinas. Pero no encuentro nada que lootear aquí. Mira, un cuerpo. Hemos encontrado vendas. Tomad. Esto tiene clavos en la cabeza. La verdad es que los zombis hay que reconocer que están muy bien hechos, eh. Ya podían ser la mayoría de los juegos a los que he jugado yo de zombis... Juegos indie... Tener estos gráficos, los zombis, eh. Y los movimientos. La verdad es que hay que reconocer que los zombis están bien hechos en este juego, eh. Además, después los zombis se ven... Se mueven de una forma un poco natural. No como otros juegos que flotan o cuando los matan rebotan y caen como si fuese un trozo de plastilina o de chicle de goma. Aquí cuando los matas revientas la cabeza y cae el zombi de forma natural, se ve, eh. Bastilla de lodo. A ver este edificio que tenemos aquí. A ver si podemos entrar. Es que no sé en qué edificio se pueden entrar. Ah, pues sí. En los que nos pone aquí el nombre del edificio. Cabañas rojas pone, creo. Vamos a probar. A ver. Cabañas rojas. Abre puerta. Bueno, pues sí tiene pantalla de carga para entrar a los edificios. Pero bueno, ya hemos visto que la idea del desarrollador es hacer un mapa grande alrededor de lo que es la ciudad, ¿no? A ver este armario que tiene. Crema de maní. Toma. Yo recuerdo que el juego había que ir haciendo misiones. Que me las he saltado todas. Quería ir directamente a ver el mapa. Y no he hecho ni caso de las misiones. A ver dónde estaba el registro de misiones. Aquí está, ¿veis, chicos? Registro de misiones. Es que yo creo que no he cogido ninguna misión. Ahora no recuerdo dónde se cogían las misiones. Daño... Daño de pedazo de madera. Daño de camisa. Para esto lo que tengo en el inventario. Pero el registro de misiones no me sale nada de misiones. No sé si hay que ir a la policía. Al edificio de la policía. No lo recuerdo. A ver aquí si cambiamos esto. Cartuchos. Pero no me sale ninguna escopeta. Me parece que tengo sangrado algo, ¿eh? Lata de gaseosa. Mirad, ¿eh? Me sale ahí un símbolo. A ver. 101. O me he infectado o algo. Porque me sale aquí... ¿Lo veis? Como un corte o algo, ¿no? No sé. La cosa es que la salud la tengo a tope. 101-101. No me siguen... Sigue sin salerme las misiones. Búsqueda de personaje. ¿Qué es esto? Nada, nada. Esto podría ser para agregar algún amigo. Negocios privados. Ofertas salientes. Negocios privados. Ofertas entrantes. Ofertas entrantes. ¿Qué es esto? Esto creo que es para comprar y vender a otros players, ¿eh? Sí. Yo creo que sí. Yo puedo poner aquí cosas y venderlas, ¿veis? Y otros jugadores comprármelo. Vale. No tenemos nada más que lootear aquí, ¿no? Vale. Vale. Vale, a ver. ¿Qué es que? Estos hemos entrado por ahí. Aquí no sé si entré. Sí. Vale. Nos quedaría subir a la planta de arriba. Por aquí, por las escaleras. Subir. Pero bueno. ¡Hostias, tú! No es normal. Pues estamos casi... Casi no. Nos quedan solo siete balas. Cartuchos. Muchos cartuchos, pero no tengo el arma, ¿eh? Bueno, vamos a subir una planta más. Que es por aquí. Vale. ¡Hostias, tú! Este me ha escupido. Me parece que aquí es donde morimos. Sal. Sal de aquí. Ah, he matado a uno. Qué pena que no me quedan balas. Además, creo que me han infectado algo, ¿eh? Me sale el símbolo ahí de radioactivo. O de un virus. Estamos en la mismísima mierda. Spray. Venga, vamos a tomar esto y lo vamos a usar. Usar. 26-101. ¿Qué más nos podría...? Vamos a ver esto de las calorías. A ver si nos cura, no. Y bueno, chicos. El juego para pasar el rato no está nada mal. No recuerdo lo de las misiones porque puede ser lo más entretenido ir haciendo misiones. Y bueno, ya sabéis que en el mapa también tenéis una zona con PvP que podéis mataros con otros jugadores. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, apuidadlo con un buen like. Y si no estás suscrito, suscríbete para estar informado de todas las novedades que vaya subiendo al canal. Muchas gracias. Un saludo. Y hasta luego. Chao, chao. 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 Chao.